Así fue la reacción de Christel Candelario al ser condenada a cadena perpetua. La madre de una bebé de 16 meses que murió después de quedarse sola durante ocho días en una vivienda de Cleveland, Ohio, mientras ella paseaba de vacaciones en una isla, fue condenada a cadena perpetua, así lo informaron las autoridades. Christel Candelario, de 31 años, se declaró culpable en febrero pasado de cargos relacionados con la muerte de su hija Jailene, de 16 meses, el año pasado. La mujer admitió que dejó a su hija sola y sin cuidado dentro de su casa del 8 al 16 de junio del 2023, lapso en el que supuestamente estuvo de vacaciones en Puerto Rico y Detroit, Michigan. Según documentos judiciales, Candelario le dijo a la policía del condado de Cuyahoga que había dejado sola a la niña mientras se había ido de viaje. La policía encontró a la niña envuelta en mantas sucias con heces y orina. Jailene murió de hambre y deshidratación severa debido a la negligencia, dijo este lunes en la audiencia de sentencia la médico forense del condado de Cuyahoga, Elizabeth Money. La niña pesaba 13 libras, lo que representa una disminución de 7 libras desde su última visita al médico. Por su parte, Candelario afirmó estar arrepentida por la muerte de su hija y pidió piedad. Estoy muy dolida por todo lo que pasó. Estoy extremadamente dolida por todo lo que pasó. No estoy tratando de justificar mis actos. No estoy tratando de justificar mis actos. Pero nadie sabe cuánto yo estaba sufriendo. Pero nadie sabía cuánto yo estaba sufriendo. Y por lo que estaba pasando. Y por lo que estaba pasando. Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija, Jailene. La mujer fue sentenciada a cadena perpetua sin derecho a salir en libertad condicional. ¿Usted qué opina de este terrible crimen a esta menor? Soy Nelson Tarazona, los leo en los comentarios.